Buenos días amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, hoy es sábado y son las 5 y 45 de la mañana. Por ahí está la hora y voy a comenzar a hacerme el desayuno. Y hoy me voy a hacer unos huevitos, vamos a decir, unos huevitos revueltos con jamón, queso, cebolla y lo voy a estar poniendo en un burrito. O sea, me voy a hacer un burrito, lo voy a poner en una tortilla. Los voy a bajar así porque voy a empezar a prepararme y quiero pues dejarlos por aquí. Ahí, los quiero dejar ahí para irles mostrando. Voy a coger los huevitos y ya vengo enseguida. Y aquí estoy. Voy a poner, voy a hacer un huevito. Voy a poner... Déjenme ver cómo le hago. Creo que así es como mejor está. Me voy a hacer dos huevitos. Voy a ponerle jamón. Me encanta usar la tijera en la cocina. Ahora la cebolla. Voy a ponerle jamón. La sal que ya la tengo que rellenar. Y la pimenta. Y ahora todo esto lo mezclo. Delicioso. Voy a ponerle jamón. Creo que lo puse bastante. Voy a ponerle jamón. Voy a ponerle jamón. Y cuando esté, la voy a poner en esta tortilla que me encanta. Me encanta. Voy a ponerle jamón. 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 Me encanta. Voy a ponerle jamón. Y ya está. Ya está. Este quesito que también es de Andi. Voy a ponerle jamón. Voy a ponerle jamón. Ya está. Y ahora voy a preparar mi café. Y después que limpiaré aquí. Ya está. Déjenme. Ahora prepararme el cafecito. Y ya. Tengo que comprar café en polvo que no tengo. Y lo voy a poner por aquí. Ahí. Y ya está. No tengo suficiente. Pero aquí donde yo lo guardo me quedo. Y ya está. y ahora la leche y ahora la leche Déjenme mostrarles El café que les hablé ayer El café frío que compré en Aldi De Stardust Creo que me costó 6 dólares y algo Y me compré Esta crema Las dos cosas las compré en Aldi Ya está Ahora me voy a poner En la taza todas las cosas que yo le pongo a mi café La cúrcuma Que diga El tormeri Bueno, sí Creo que el tormeri es cúrcuma Y el jengibre Ya está También Pimienta Mis queridos amigos y amigas Ahora ya todo está preparándose Ahora solo me resta esperar A que se caliente el burrito Y se haga mi café Delicioso Y nada Mis queridos amigos y amigas Ay, les tengo que mostrar los aguacates Que les dije que había comprado ayer Miren Compré estos aguacates Divinos Divinos Compré dos Y ven Aquí yo pongo Este es el viandero Y aquí yo pongo Pues todo Todas las cosas que compro Los aguacates Los platanitos Las cebollas El limón El plátano macho abajo Que es el plátano de freír Ay, había comprado esto Porque Ayer Esto lo compré Porque hice Ayer no Antier Hice Una sopa de pollo Que me quedó Exquisita Y le eché A esa sopa Le puse Esa cebolla grande Que no sé muy bien El nombre realmente Cuál es Le puse pollo Le puse Lo hice como si fuera Un Un ajiaco Porque le puse Malanga Le puse pollo Le puse calabaza Plátano maduro Lo único que no le puse Fue Fideo Y le puse Pechugas de pollo Aparte de eso Compré otra malanga Porque quiero hacer Un puré de malanga Que me encanta Y la malanga es esta Ya no se las he mostrado Anteriormente Pero déjenme volvérselas a mostrar Para que vean Que es lo que nosotros Llamamos Malanga Son unos paquetitos de Miren Esto Como malanga Para nosotros Eso lo tengo que cortar Ahí Que la voy a poner En el viandero Y en el fregadero Para pelarla Después lo voy a hacer Me encanta Eso Yo lo pelo bien Esa malanga Yo la pelo bien La pongo a hervir En agua Y sal Y después La aplasto Y hago Un puré Le pongo leche Y mantequilla Delicioso Delicioso Y bueno Ya está Mi cafecito Y ya me lo voy a servir Pensé que había botado Ahí Ya está Lo voy a echar todo Y ya está la leche Ya está Ahí me ponen la paga Ya Miren Que delicia Que delicia Y ya voy a sacar El Ya voy a sacar El burrito Que ya está Y antes Les quiero mostrar Esta bata Tengo puesta Esta bata Que me encanta Que la tengo Hace Unos Cuanto Ya la tengo Hace bastante tiempo Es de la tienda De segunda mano Y esta es una pijamita Que es camiseta Y es De la tienda De TJ Maxx Que me la regalaron La familia Me la regaló Que me la regaló Ya está mi desayuno divino, muy buen provecho. Qué delicia, me encanta. Entonces, aquí lo voy a poner. Voy a remover mi cafecito. Y nada, les cuento que mi madre me dijo que no quería ir a la tienda. Y nada, entonces, mi hijo y mi nuera están aquí. Entonces, ella me dijo, ve tú, ve tú y cómete el sushi que te gusta. Que yo no quiero salir porque a ella no le gusta salir sin maquillaje. Esa es una cosa importante porque yo siempre les digo que a mi madre le encanta estar muy bien arreglada. Y nada, entonces, ella no sale así. Me gustaría ir allá para el desayuno. Para poder hablar. Que sí. Ya está. Me tostó el burrito, pero está caliente. Miren. Está caliente, caliente. Venga. Déjame un poquito más. De volver. Creo que voy a salir. Creo que voy a salir a desayunar afuera. Porque todo el mundo está hundiendo. Y no quiero despertar a nadie. Espera. Espera. Ya. Ahora sí. Todo el mundo está durmiendo. ya todo el mundo está durmiendo y yo no quiero molestar y despertar a nadie déjenme que les tiempo ha cambiado tanto que hasta frialdad hasta frialdad hay aquí voy a desayunar aquí tranquilamente con ustedes fíjense voy a subir el trípode y voy a ay qué bueno ahora sí puedo hablar pues les comento que saben que mi madre ella le encanta arreglarse ella me dice ay hija no quiero salir así que todavía me siento muy bien pero no quiero salir que no me puedo poner maquillaje ni nada digo la madre es que me da pena dejarte la verdad me dijo hija ve tú si total todos los fines de semana casi yo salgo ve tú que la semana que viene nos vamos las dos le dije bueno está bien como aquí están mi hijo y mi nuera pues voy a ir y después me mi niña me recoge con permiso muy buen provecho hasta ahora tengo pensado y vamos a ver si no cambio de idea voy a ver pero nada yo me alegro que mi madre esté bien ya porque eso me tenía un poco preocupada mis queridos amigos y amigas me encanta esta batica yo he encontrado en esa tienda de segunda mano unas batas tan bonitas tan bonitas que de verdad que no las he visto jamás en la tienda en amazon si las he visto he visto unas batas preciosas igual que estas sedosas de manga más largas 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 unas batas más largas muy bonitas a 12 dólares también las he visto a 40 dólares de bellas me encanta a mí me gusta mucho encima de la pijama ponerme una bata me encanta y me encanta combinarla pero cada vez que yo voy a la tienda de segunda mano yo veo estas batas con flores me encantan y cuando voy a burlington a buscar alguna pijamita para hacerle la combinación nunca encuentro de color entero pijamitas así nunca veo pijamas de color entero si hay pero por ejemplo son muy transparentes el pantalón son muy claritas y no me gustan porque se ve ya saben no no son de mi agrado al final casi siempre me compro una que tengas florecita muñequito así soy yo tengo que mostrarle la bolsa que me regaló mi esposo muy sencilla pero muy bonita la verdad muy bonita pero el verano está divina hoy me lo hago quizás me la ponga no sé voy a ver hoy quería ponerme un vestidito que me compré en goodwill que se los mostré que tiene muchos arabescos que es de manguita larga que la manga que la manga es aglobada me lo quisiera poner hoy vamos a ver está sabroso pero está caliente pero nada voy a ver qué hago al final porque quería limpiarle el cuarto a mi madre pero ella se levanta un poco tarde y a la hora que ella se levanta ya prácticamente yo me estoy yendo pero bueno a lo mejor mañana porque si hoy voy a la tienda mañana no voy a salir y mi esposo quiere hacer algunas cositas aquí quiere terminar de pintar algo aquí afuera queremos pintar el piso del basement vamos a ver hay cosas que hay que hacer ahora en verano porque ya después que llegue el invierno ya no es igual pero nada eso es todo lo que tengo pensado vamos a ver si lo ejecuto vamos a ver si lo ejecuto quería pasar al lado de TJ Maxx TJ Maxx aquí este que voy a ir que está relativamente cerca de mi casa está en una plaza donde está al lado Michael Michael es una tienda que tiene muchísimas cosas para hacer manualidades tiene muchas decoraciones venden muchísimas decoraciones en temporada por ejemplo ya ellos tienen ya ellos tienen decoraciones de otoño tienen muchísimas cosas lindas muchísimas cosas muchísimas cosas muchísimas y quería darme una vuertecita a ver que había de bueno por allá no quería comprar decoración porque de verdad que tengo bastante y se me olvidó que ayer me compré hablando como los locos como digo yo resulta que cuando fui al mercado de Aldi Aldi vende muchísimas cosas siempre se los digo mis queridos amigos y amigas Aldi miren tenía ayer cuando fui a hacer la compra tenía unas agendas o sea como unos así unos libros unas agendas de nota super económicas pero buenísimas para que usted ponga por ejemplo para que usted se organice en las tareas que quiera hacer si quiera anotarlos por los meses por la semana pero belleza tenían belleza me iba a comprar una pero yo tengo agenda donde yo anoto todas mis cositas pero bueno esa me encantó a lo mejor va y la semana que viene cuando vaya a la compra si Dios quiere me la compro bueno entonces tenían unas toallas para tenían la parte esa de de lo que son las cositas de las mujeres ellos tenían unas toallas para el pelo como la mía moradita tenían unas toallas tenían otras para el cuerpo pero eran unas toallas que tenían como un elástico que se ponen aquí así como si fueran unas unas faldas pero unos vestiditos pero desde aquí de varios colores tenían toallitas para secarse el rostro pero buenísimas y encontré que hacía rato me lo quería comprar pero siempre lo dejaba y me compré como una diadema de toalla moradita con unas liguitas para ponérmela aquí que ya eso está súper atrasado en el mercado porque eso lo están vendiendo hace rato pero nada lo encontré y me lo compré porque me gusta ese color ese color moradito pastel y entonces me lo compré el cintillito o la diadema de toalla y aquí para ponérmelo como unas como decirle una muñequera para cuando usted se está lavando el rostro pues que el agua no le corra que eso a mí me pasa siempre fíjense a mí me encanta cuando yo me lavo mi rostro pues echarme abundante agua fría pero yo tengo una toallita que es para retirarme el maquillaje ya saben para lavarme el rostro muy suavecita en color rosadito rojita así no es rosadita es más bien tirando arroz entonces esa toallita yo la enjabono bien y yo me lavo la cara y después esa misma toallita yo la enjuago le quito el jabón y me retiro todo el jabón de la cara pero me siento un poco incómoda pero eso me gusta porque no hago reguero de agua y no me mojo toda pero ahora con eso yo lo pongo aquí se lo tengo que mostrar está buenísimo y súper económico me lo compré en Aldi Aldi tenía unos vestiditos de lo más lindo de una tela de gasa súper frescos creo que estaban a 10 dólares creo algo así tenían como un huevo un mono pantalón anaranjado muy bonito un vestido con arabescos anaranjado y verde y otro como un rosado fucsia los cogí en la mano y al final los dejé porque tengo tantos vestidos dije yo no los necesito que estaban divinos para estar en la casa de verdad para estar en la casa divinos o para la playa para lo que usted quiera pero realmente para estar en la casa para mí estaban un poquito transparentes pero nada los cogí los vi y no dije si si encuentro una talla más pequeña había x large y large y dije no a mi madre eso le queda muy largo mi madre es muy bajita eso no le pega a mi madre le encantan los monos pantalón los enterizos pero ella dice que se siente muy bajita con esa con esa ropa no le gusta como le queda al final lo dejé pero nada Adri tiene tantas cosas que me encanta de verdad yo siempre voy ilusionada al mercado a ver en la parte donde están todas las decoraciones las cosas de la casa a ver qué es lo que han sacado porque realmente lo que tienen es mucho mucho lo que tienen de verdad a cada rato yo siento un ruidito y son las ardillas jejeje ayer había una abeja una abeja parecida a la que me abrió el hueco aquí en el ranchito había una abeja dando vueltas y yo dije ay dios mío tengo que ver bien no vaya a ser que se entretenga en hacerme otro hueco y no la puedo no lo puedo permitir y nada mis queridos amigos y amigas pues hasta ahora tengo pensado ir a TJ Maxx pasar por Michael comprarme los sushi a lo mejor me compro los sushi y me siento en algún lugar de estar tranquila a comérmelos o quizás camine hasta hasta bubu y no sé fíjense tengo una indecisión porque como mi madre me dijo que no quería ir ya como que los planes los ya no tengo muchas ganas de ir pero nada voy a pensar bien qué voy a hacer voy a analizar hoy mi hija tiene que trabajar y me dijo no te preocupes mamá que el niño se queda con su papá tranquilitos aquí en la casa y yo le dije bueno está bien pero si quieres traérmelo y me dijo que no yo yo dije bueno cualquier cosa si ella me quiere traer al niño pues me quedo pero no entonces tengo una indecisión que todavía no sé si de termino salir pues les estaré mostrando la ropa que voy a estar usando la cartera los zapatos no les voy a hacer un videito de maquillaje porque ya les subido dos y no los quiero aburrir con eso que aparte yo no soy de maquillarme mucho no soy una experta así que no tienen mucho que ver pero algo voy a hacer estoy segura que algo haré vamos a ver me encanta pasear por tijamax porque tijamax saca tantas cosas lindas me imagino que ya tienen bueno me imagino no porque ya tenía muchísimas cosas de de otoño quiero ver si tienen algo de algo rebajado de lo que es verano vamos a ver quería ir a michael también porque en la parte michael tiene esa tienda michael tiene muchas cosas para hacer manualidades y tienen hay una parte donde usted compra todo para hacerse pulseras arete collares entonces yo me compré una vez unas pulseras y yo le puse los dije que que yo se los mostré unas pulseras que yo tengo unas pulseras finitas plateadas que los dije son un corazoncito que es como si fuera un corazoncito que es un cofrecito chiquitico otro tiene una eh un vasito de café de Starbucks el otro creo que tiene un muffin y así son varios que yo se los mostré a ustedes quiero ir por ahí a ver eso estaba rebajado cuando yo lo compré y quiero ver si aún tienen otras cositas rebajadas quiero ver a ver que hay por allá aunque no compré aunque no compré a mí me encanta ir a la tienda y mirar todo y relajarme me encanta me encanta las cositas de verano ya he ido guardando de las que ya me he puesto las he ido guardando las he ido guardando porque ya ahorita bueno les decía que todavía queda el mes de agosto y seguramente tendremos calor en el mes de agosto en algún momento pero que ya el tiempo cambió totalmente mi madre si sale ahora ya sale con un suéter yo no porque para mí la temperatura está tan agradable que para nada saldría yo con un suéter pero ella sí mis queridos y amigos y amigas que largo se me echó este vídeo dios mío voy a dejar el videíto hasta aquí en otro momento les mostraré lo que compré en Ardi la diadema con las muñequeras y bueno voy a dejar el videíto hasta aquí porque que va se ha hecho larguísimo ni cuenta me había dado ay dios mío me pongo a conversar y se me va el tiempo y bueno mis queridos amigos y amigas les deseo un sábado maravilloso lleno de muchas muchas cosas buenas salud que es lo más importante y ya les dije nos estaremos viendo en un próximo vídeo si salgo alejaré otro videíto y si no pues nos estaremos viendo mañana adiós he 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 y y y